Estamos teniendo combos de somiers con televisores o de televisores con racks para la sala y demás para que vayan adquiriendo nuestros clientes. Además también tenemos algunos regalitos si los novios les quieren regalar a sus chicas. Estamos teniendo planchitas con secadores o viceversa también si las chicas les quieren regalar a sus novios. Estamos teniendo afeitadoras, cortapelos, así un poco para que puedan ir pensando para los regalos para el Día de los Enamorados. Tienen las opciones para las dos personas. Así mismo. Para ellas, excelente. Ahora, la promo de la vuelta a clases, ¿en qué consiste? Estamos teniendo en promociones mochilas para niños o niñas y también tablets y notebooks con regalos de mochila para los niños. Excelente. Bueno, yo también tengo entendido de que ya para la fecha del Día de los Enamorados van a tener también premios especiales o por lo menos para los que están comprando todo el mes de febrero, un premio especial. Así mismo, para premiar a nuestros clientes, a fin de mes vamos a estar sorteando una noche en el Hotel Savoy para dos personas para que puedan pasar excelente este mes de los enamorados. Entonces, la invitación para que la gente venga, se acerque y consulte sobre todos estos precios. Así es. Aparte de las promociones, también tenemos varios productos, todo lo que usted necesita en su hogar y podemos hacerle el precio que le quede mejor para su bolsillo. Ahora, estábamos también hablando con otro asesor de medicina también que tienen lo que es el combo de electrodomésticos. Uno elige la licuadora, televisor, horno y demás y también se le hace un precio muy especial. Exactamente. Siempre elegimos adaptar a lo que el cliente pueda abonar y lo que le quede más cómodo. Es más, ellos son nuestros motivos para poder vender. Me decía también que el propio cliente puede modificar incluso lo que es el precio y la cuota en donde le queda cómodo. Sí. La cuota queda dependiendo del cliente. Puede realizar entregas, puede acortar o alargar los plazos. Todo, todo como él quiera. Bueno, ahora entonces volver a invitar. Todo este mes de febrero, entonces, van a estar participando por lo que sería la estadía en un hotel muy conocido, muy renombrado como el Hotel Sabolín. Exactamente. Para todos nuestros clientes en cualquier compra que realicen en todas nuestras sucursales, ya sea tenemos también en Jovenau, Santa Rita o en la Ciudad de Encarnación, tenemos acá Padre Creuso y Avenida Roabastos o en el barrio San Pedro o en el barrio San Isidro. Todos los clientes que adquieran electrodomésticos van a estar participando de este sorteo. ¡Gracias!